Tiene la palabra. Señor Jiménez, estamos de acuerdo con gran parte de la PNL que han presentado. El problema es que tienen una exposición de motivos explosiva en la cual pretenden hacernos creer que ha venido un demonio rojo con cuernos a romper España y que supongo, intuyo, más que nada por la dirección de la mirada, que se está refiriendo usted exactamente a nosotros. Entonces, bueno, quienes intentan asustar con demonios rojos, con cuernos y con rabos, sabemos que se quedaron atrás en nuestra historia y, bueno, pues aparte de eso, por lo demás, en la parte expositiva de la PNL hay muchos puntos que vamos a votar a favor. Estamos de acuerdo también con el señor Escuredo, que dijo que Andalucía se autodeterminó en 1980. Una entrevista reciente, dos fuentes diferentes para asegurarme, en la cual habla de que los andaluces exigimos nuestro derecho a decidir y lo ejercimos en un referéndum de forma insólita, única en España, por la cual queríamos tener un estatuto de primera. Esta mañana nos acusó usted de adanismo, diciendo que no estábamos allí, que no podemos saberlo, porque por allí no andábamos. Bueno, Isidoro Moreno, antropólogo, catedrático de Antropología, Social y Cultura de la Universidad de Sevilla, premio internacional Giuseppe Pitré, en 2005, sobre investigación social, uno de los más prestigiosos del mundo, dice, no sé quiénes le habrán contado a doña Susana, ella tenía pocos años, yo también, el 4D y el 28F, la historia contemporánea de Andalucía, pero la engañaron. Lo que los andaluces conquistamos, el 28F, que no hubiera sido posible sin que sucediera antes el 4D, fue un ascenso a la primera división autonómica desde el pelotón de los de segunda, que era donde nos habían instalado la Constitución del 78, a pesar de nuestra indudable identidad histórica y cultural y las reivindicaciones autonomistas de la Segunda República. Nos incorporamos a la primera división de los pueblos de España, que habían sido creadas solamente para Cataluña, País Vasco y Galicia, al reconocérseles haber plebiscitado sus estatutos bajo la legalidad republicana. Desde entonces, formamos parte constitucionalmente de esa categoría restringida a solo cuatro pueblos-nación, aunque ello no haya sido aprovechado nunca por quienes han gobernado Andalucía durante toda la etapa autonómica, salvo para convocar elecciones, cuando a los presidentes de la Junta les ha venido bien demoscópicamente. Esto lo dice un hombre que fue protagonista en su momento del 4D. El Socialista, un documento histórico del año 77, el periódico del Partido Socialista de la época. Efectivamente. Andalucía para los andaluces, para todos los andaluces. Cuando la historia convierta en análisis la extraordinaria hazaña andaluza de un 4 de diciembre, los millones de andaluces que clamaron por su emancipación, por su libertad, marcarán un punto sin retorno en la construcción verdadera de un pueblo. En la construcción de un pueblo. Estábamos construyendo un pueblo. No estábamos demandando café. Estábamos construyendo un pueblo. Estábamos intentando asegurar el futuro de nuestros hijos y de nuestros nietos. No sé por qué ustedes se complican tanto la vida. Sospecho por qué, pero no quiero ni pensarlo. Las causas que nos llevaron a aquella movilización el 4 de diciembre. Marginación, subdesarrollo, dependencia, analfabetismo, tierra, derechos sociales, empleo, emigración de nuestros jóvenes, cohesión territorial de Andalucía, identidad, que rima con dignidad y que se conjuga muy bien con memoria. Aquello fue el 4 de diciembre. Esas fueron las aspiraciones que el pueblo andaluz votó el 28 de febrero, de la que nos sentimos también herederos, que forma parte también de nuestra historia. No nos roben el 28 de febrero. Más documentos históricos. Estos son preciosos. Son carteles de la época, del 28F. Aquí se habla, curiosamente, dice, ya podemos sembrar el futuro de nuestra tierra. Ya podemos trabajar por nuestro propio provecho. Y viene una hucha. ¿Habla de qué? De la necesidad de autofinanciarnos, de controlar nuestros propios recursos, de tener un modelo de desarrollo propio. Ya podemos volver a escribir nuestra historia. Y aparece un estatuto. Bueno, pues, esta era la propaganda para votar a favor del 151 de la Junta de Andalucía de la época. Aquí no hay café. No se está mendigando café. Se está pidiendo un futuro propio para nuestro pueblo. Se está peleando por un futuro para nuestra tierra. Se está hablando de autogobierno. Se está hablando también de hacienda propia. Se está hablando de empleo, de modelo productivo. Se está hablando de Andalucía por sí y para sí, por primera vez en la historia. Las causas, pero también los hechos. Pacífica, pacífica no fue. Hubo un muerto. Hubo un muerto. Manuel José García Caparroa, al que, por cierto, se le entregó la medalla de oro de Andalucía, después de pedirlo en numerosas ocasiones, en este caso el Grupo Parlamentario y la Fuerza Política de Izquierda Unida, y tuvieron que entrar en el Gobierno para que, por fin, se le diera una medalla de oro de Andalucía a Manuel José García Caparroa, que se dejó la vida por el futuro de nuestra tierra. Antes había que dárselo a los Benjumea, antes había que dárselo a Felipe González, antes había que dárselo a Isabel Pantoja. Bueno, pues, tuvo que llegar Izquierda Unida, en este caso, al Gobierno, al que ustedes se lo reprochan permanentemente, para que se les reconociera a García Caparroa sus sacrificios por nuestra tierra. Eran días de guerra. No fue exactamente pacífica. Había fascistas en la acera rezando a sus dictadores. Había carga, había miedo. Y, no obstante así, el pueblo valiente salió a la calle y demandó su propio futuro. Habla también de la represión franquista contra el autonomismo. Blas Infante, que está ahí fuera, asesinado en la carretera, en una cuneta, en una fosa común, de un cementerio, todavía sin identificar sus restos. No fue pacífica la lucha por la autonomía en Andalucía. Fue una pelea de los pueblos. Y fue una pelea de los pueblos que dejó sangre por el camino. Y hay que respetar a los muertos, a los muertos de nuestra felicidad, como decía Silvio Rodríguez. No estábamos pidiendo café. Pedíamos pan, trabajo, techo y dignidad, como decía hace un momento la señora Cortés. Y lo hacíamos de forma fraternal con el resto de los pueblos de España. Ni el 4D, ni el 28 de febrero, ni la bandera de Andalucía han sido nunca piedras arrojadizas contra nadie. Ni contra Cataluña, ni contra nadie. Blas Infante, está en la puerta. Manifiesto de la nacionalidad de Córdoba, 1919. En todas las regiones o nacionalidades peninsulares se observa un incontrastable movimiento de repulsión hacia el Estado centralista. Ya no le vale resguardar sus miserables intereses con el santo escudo de la solidaridad o la unidad que dicen nacional. Aún las regiones que más aman la solidaridad, como sucede en Andalucía, van dándose cuenta de que los verdaderos separatistas son ellos. Los que esparcen recelos con relación a pueblos vivos como Cataluña o Vasconia por el delito horrendo de querer regir por sí sus peculiares intereses. La historia de nuestro autonomismo no es excluyente. No lo es. Abraza a todos los pueblos. Las causas, los hechos y aquello de lo que ustedes no quieren hablar, las consecuencias del 28 de febrero. ¿Qué ha pasado 36 años después? ¿Qué ha pasado cuando hay una realidad que ustedes no recogen en la PNL? Es curioso porque había pensado lo mismo que la interventora anterior, que en este caso que la señora Cortés. Cuando ustedes no reconocen absolutamente ningún tipo de autocrítica. No puede ser, uno en 36 años se equivoca alguna vez, reconoce algún error y trata de enmendarlo. Hoy tenemos más desempleo, tenemos más desempleado y desempleada. ¿Aportamos menos a la renta nacional que en el año 81? ¿Se han cumplido los designios del pueblo andaluz el 4 de diciembre y el 28 de febrero en el estatuto? ¿Han sido ustedes dignos depositarios de esa tarea? ¿No necesitan ayuda de más fuerzas políticas para intentar colorear aquellas fotos en blanco y negro que ustedes dejaron en un cajón? ¿Luchar contra la dependencia y la subalternidad? Tenemos un modelo dependiente del subvencionismo. Dependiente durante muchos años del modelo del ladrillo y de la construcción que ha generado en sí mismo corrupción y destrucción de nuestro patrimonio natural y cultural, del cual el muerto viviente más doloroso es el algarrobico, ahora mismo en Almería. Pobreza y exclusión. En los tres últimos años el índice de riesgo de exclusión ha subido tres puntos, tres puntos, 42,3%, 51,1% de pobreza infantil. ¿No hay que reconocer ningún error en 36 años? ¿Es posible eso? Abandono escolar, otra vez emigración, otra vez los jóvenes cogiendo la maleta con una estación extraña apuntada en una libreta, como decía Carlos Cano, para irse a Dúcerdo a trabajar. No hay que reconocer ninguna tarea pendiente, de verdad que no. Tierra, decía Blas Infante, yo tengo clavada en mi conciencia desde mi infancia la visión sombría del jornalero. Yo le he visto pasear su hambre por las calles del pueblo, siguen paseando su hambre por las calles del pueblo y mendigando peonadas. Han presentado ustedes una PNL en el Congreso de los Diputados para eliminar las peonadas como requisito para cobrar la renta agraria, para cobrar el PED. Nosotros estamos de acuerdo, pero es que han estado ustedes 24 años en el Gobierno del Estado. Es que resulta que ustedes demandan la deuda histórica solamente cuando no gobiernan en Madrid, por eso tienen algunos problemas de credibilidad. ¿Qué me disconcluyendo, señora Rodríguez? Cohesión territorial. Seguimos teniendo problemas de cohesión territorial. Las provincias periféricas sufren más el paro, la desigualdad, la exclusión social. Es la misma realidad que en el año 81, son los mismos problemas. Sobre todo en lo que tiene que ver con la brecha del resto de España. En su momento el reto del 4D y del 28F era reducir la brecha que teníamos con el resto del territorio. Así está planteado nuestro estatuto desde el año 81. Y no ha sido así. Efectivamente han mejorado los índices de alfabetización, efectivamente han mejorado la atención sanitaria. Todo un reconocimiento total en eso. Pero la brecha con el resto del Estado no se ha reducido en ningún caso. Y era uno de los grandes retos en su momento. Y además vamos viendo como el tiempo de lo público se nos roba en las consultas de atención primaria. Por eso tenemos tanto miedo, por eso empezamos a hacer política, por eso salimos a las plazas el 15 de mayo de 2011. Y por eso estamos hoy en el Parlamento de Andalucía. Señora Rodríguez tiene que concluir su intervención. Desigualdad. Nos acusan ustedes de estar en contra de la igualdad de los españoles. Pues vivimos en el segundo país más desigual de la OCDE y en la segunda comunidad autónoma más desigual de España. ¿Habremos hecho algo mal? ¿No habremos tenido suficientes políticas redistributivas de la riqueza en Andalucía y en España, donde ustedes han gobernado la mayoría del tiempo de la democracia que tenemos por delante? Seguramente sí. Determinemos esa tarea. Hagamos la junta. Pero no se escondan detrás de luna grande y libre, detrás de la bandera de España solamente para boicotear unas negociaciones de investidura, para auparse hasta cerrar o para intentar combatir a una fuerza política emergente. Eso es una vergüenza para Caparró y para todos los que lucharon el 4 de diciembre y el 28 de febrero. Nosotros seguimos aquí de pie y lo vamos a seguir haciendo, porque además ahora tenemos que acordarnos de quien nos dejó una tarea, que es la de poner a Andalucía en el lugar que se ganó por su propia movilización y por su propio pulso, que es ser como la que más. Gracias, José Luis, porque fuiste, somos. Gracias, señora Rodríguez Rubio. Turno ahora para el Grupo Parlamentario Popular de Andalucía. Y en su nombre tiene la palabra la señora Crespo. Su señoría tiene la palabra.